Las pistas que indican que Khloe Kardashian ha perdonado a Tristan Thompson las infidelidades Aunque en un primer momento se planteó hacer las maletas y recoger todas sus cosas para abandonar cuanto antes Cleveland, después decidió que permanecería allí algún tiempo por el bien de su recién nacida Entonces echó de casa a Tristan Thompson, que no ha dejado de pedir perdón y suplicar una nueva oportunidad desde que vieron la luz sus infidelidades de los últimos meses Ahora parece que Khloe Kardashian, después de esos episodios de rabia y dolor, ha tomado una nueva decisión Si hace unos días parecía que el jugador de baloncesto había regresado a casa después de permanecer dos semanas viviendo en un apartamento cercano Y acudiendo a visitar a su pequeña Trúe siempre que quisiera momentos en los que aprovechaba para implorar esa nueva oportunidad Ahora la pareja ha querido mostrar públicamente que han decidido hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero a nivel sentimental para convertirse en una familia feliz en todos los sentidos Y si a finales de la pasada semana TMZ publicaba unas imágenes en las que aparecían comiendo junto a unos amigos y sin su pequeña Este fin de semana la Celebrity ha acudido a apoyar a su chico y su equipo en su enfrentamiento contra los Toronto Raptors Una muestra más de que su relación de pareja no está rota ni mucho menos Solo quiere ser una familia feliz De hecho, People asegura que su entorno cuenta que jamás se han planteado romper y que todos sus esfuerzos están enfocados en que la familia permanezca junta Chloe parece feliz Adora ser mamá Está centrada en mantener a su familia junta Está bien con Tristan, y no se ha hablado de ruptura, han asegurado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!